Banda, normalmente nunca he pedido que compartan algunos de nuestros videos del canal y todo eso, pero en este sentido, esta vez sí lo estamos pidiendo. Compartan por favor este video, porque se trata de crear una conciencia que tiene que ver con la seguridad. Esto le puede pasar a cualquiera y pueden ser accidentes graves. Hay gente que ha muerto por las balas perdidas, precisamente. Entonces, de eso se trata. Por favor, compartan este video, porque sí hay que crear esa conciencia. Sí, por favor. Estamos aquí abajo del taller, acaba de llegar Chavita y nos acaba de dar una noticia que no nada más nos encabrona, sino que nos indigna cañón. Resulta que, estando afuera estacionado su carro de su casa, encontró roto el parabrisas. Es una bala perdida, de estas que disparan al aire, la que lo rompió. ¿Qué significa esto? Alguien festeja, saca la pistola, dispara para arriba, pero las balas suben, suben tan alto, y cuando caen, caen en caída libre, se aceleran, porque son aerodinámicas, porque para eso están hechas, para agarrar velocidad. Se aceleran tanto que cuando caen, el impacto es tan fuerte, que en este caso rompió el parabrisas. Pero si te llega a dar, sí te mata, si te da en la cabeza, te perfora el cráneo y te mata. O sea, ese es el asunto aquí. Ahorita fue un parabrisas, pero pudo haber sido su cabeza, si te vas subiendo al carro o algo y no manches. Exacto, exacto banda, ¿de qué se trata? Estas personas lo hacen por diversión, y francamente vivimos en una zona habitada, una zona urbana, en donde pudo haber, como dice Rafa, pudo haber pasado una persona, afortunadamente fue el carro y son bienes materiales, pero si le cae a una persona en donde le pegue, le perfora, le perfora y le causa daños, cualquier daño. Entonces, pues, ¿de qué se trata banda? Hay que hacer conciencia, ¿no? Exacto, exacto, eso de salir, además, ¿qué mamamarracheza es ese de salir y disparar? ¿Qué? ¿Te sientes más cabrón porque disparas al aire? No mames, traga frijoles y tírate pedos a ver si eso sí es de cabrones. No manches, eso de andar disparando hacia arriba, ¿qué? ¿Eso qué? ¿No? Ahí se los dejamos a su conciencia, sobre todo de estas personas que les gusta salir, echar tiros, pues que no lo hagan, o que hay lugares, hay lugares especiales para hacerlo, ¿no? Pues así banda, ahí se los dejamos a sus conciencias. Sí, qué pena.